Tengo 14 años. Tengo 46 años. Ahorita estoy entrenando básquet. Dormir, eso es lo que más me gusta cuando tengo tiempo libre. Aprender mucho sobre diferentes culturas, me llama muchísimo la atención la cultura japonesa y la coreana. Me gusta dibujar, me gusta esculpir. Me la paso en mi casa escuchando música. ¿Qué es lo que más me gusta hacer en familia? Ver películas. Estar con mis hijos, eso es lo que más me gusta. Contarnos historias. Conocerlos, intercambiar opiniones, conocer cómo es que se están desarrollando. En mi familia somos mi hermano Donovan, de 23 años. Yo, que soy la madre-padre de familia. Y yo. Toda persona tiene derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. ¡Gracias!